Una vez bonita 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 Y es que no importa que digan que está triñado Hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol Y es que no importa que digan que está triñado Hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol Hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol Hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol Hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol Y es que no importa que digan que está triñado Hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol Hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol Hablar de amor que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol